Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video y como lo vieron en el titulo Grandef Auto 6 se podrá tener sexo real y esta es una pregunta que hace algún tiempo lo había leído en un comentario de un video de Grandef Auto 6 que les estaba hablando y esta pregunta al principio se me hizo un poco tonta y luego se me hizo graciosa pero luego me puse a pensar y dije oye es que verdaderamente si te pones a pensar no es una pregunta tan tonta y de hecho como un tema de discusión es bastante bueno así que si el video les está gustando no olviden de dejar su like y si ustedes tienen otra pregunta de este estilo o algún tema que les interese o algo muy similar pueden dejármelo justo en los comentarios porque a mi la verdad que esto me llamó la atención y se me hizo curioso así que ese va a ser el tema del día de hoy bueno ustedes sabrán que en el pasado estuvo Grandef Auto San Andreas este juego que llegó a ser el más vendido de toda la historia de Playstation 2 pero en tantos de esos millones de discos había algunos cuantos que estos incluían el mod bueno no era un mod en ese entonces porque si se incluyó en la versión oficial que era el Hot Coffee que se permitía a CJ con sus parejas tener relaciones de hecho si ustedes se dirigen en el juego a las casas de las novias pues ven que verdaderamente existen interiores pero eso se retiró justo después porque la gente, las mamás, algunas juntas estaban diciendo que el juego aparte de ser violento ya era sexual y muchos niños lo jugaban entonces se volvió un gran tema de discusión y lo retiraron sin embargo los modders hicieron que regresara esto esto todavía pudiera regresar a Grandef Auto 5 pero todo esto sería gracias a un mod y de hecho si no me equivoco también esto se extendió hasta Vice City y Grandef Auto 3 y creo que algo de Grandef Auto 4 pero no estoy muy seguro pero bueno eso lo dejamos un poquito de lado ya saben un poquito de historia era algo que quería mencionarles y ahora Grandef Auto 6 verdaderamente esto pues es que les voy a decir por una parte me parece posible y por una parte imposible primero vamos con lo posible me parece posible porque cada vez los juegos están haciendo más polémicos y están teniendo más cosas más fuertes de hecho ustedes sabrán que antes en los Grandef Autos no había animales por respeto a los animales se me hace algo burlo porque nada más es un juego pero justo después en lo que va haciendo el Grandef Auto 5 ya habían animales entonces es como un paso pero también ha habido casos en el que decrece o sea en el Grandef Auto Vice City podías descapitar a una persona pero eso lo quitaron porque imagínense al día de hoy con los gráficos que tenemos y la realidad que le cortemos la cabeza a una persona sería algo bastante loco en el videojuego así que por eso también les digo que es un poco imposible pero ahora vamos a seguir esto sería algo que pudiera ayudar al juego además de que si notamos algunas cosas que han salido en el Grandef Auto 5 pudiera dar índice a que esto pueda suceder como en los clubes de striptease que ahora están con mucha más realidad y aparte de que las personajes por decirlo de alguna forma no tienen lo que sería la parte de arriba que sería el topless entonces como que puede ser una parte además de que si ustedes recuerdan el sexo por decirlo así en antiguos Grandef Autos nada más el coche se movía en Grandef Auto 4 avanzó y en Grandef Auto 5 se hizo mucho más entonces si vamos haciendo esa cuenta puede ser de que en algún futuro puedan incluirlo y el juego obtenga una mayor categoría tal vez de edad de que deja de ser de 18 y se vuelva de 21 porque así estarían las leyes en Estados Unidos y puede incluir otra vez el Hot Coffee pero es algo que está sumamente loco aparte de que no me acuerdo muy bien pero recientemente en unos juegos de la época actual bueno de la actual generación ya tenían sexo y era algo sumamente extraño porque era algo que se volvía polémico y de hecho si se ponen a pensar como estrategia de mercado incluir eso va a haber gente algo pues que le interese eso que se le haga curioso y hasta sería capaz de comprarse ese juego nada más por ver que es por puro morbo de hecho ese fue el caso del San Andreas mucha gente al ver que fue un juego tan polémico les llamó la atención y lo compraron y se quedaron encantados de hecho así mucha gente es como conoce al día de hoy el gran auto San Andreas entonces puede ser posible que lo incluyan como algo polémico al igual que miren esto yo creo que es un poco más posible que incluyan niños ¿por qué? porque incluir niños es como una imagen sagrada algo que no pueden hacer porque imagínate eso si estaría muy enfermo o sea de que el personaje tenga sexo al día de hoy lo tiene pero no lo tiene de forma tan explícita si lo quieren decir de alguna forma pero que maten a un niño eso si ya es algo sumamente enfermo entonces si me entienden a lo que me refiero yo creo que la gente los jugadores fans de gran falta aplaudirían ese hecho y no el de los niños entonces ustedes saben a qué me refiero y puede ser que en un futuro se vaya dando si el club de striptease avanzó tanto y también las acciones de personaje a la hora de tener sexo en el coche también mejoraron que lo creen explícito puede ser un gran paso para el siguiente título esas preguntas la verdad me hacen mucha gracia es como cuando me preguntaban yo que sé algún compañero en la escuela o cualquier cosa que tú hablabas de Hulk y de repente te decía oye si Hulk estaba normal cómo se le habrá puesto su cosa a Hulk cuando entraba en estado de Hulk y pues era una una pregunta demasiado estúpida pero luego si te ponías a a pensar decías oye es que pues si piensas que tan estúpida es pero está curioso o sea como que te pones a pensar y hasta te imaginas a Hulk pero bueno chavos eso era algo que quería platicarles el día de hoy ya les dije puede ser algo polémico pero el gran falta cada día se hace más polémico o sea lo de las decapitaciones yo tal vez eso sí quién sabe si vuelva porque bueno es posible porque también los juegos cada vez se hacen más sanguinarios y violentos entonces entre más avanza el tiempo mayores escenas van sacando los títulos y mayores cosas se van dando de hecho en el Far Cry 3 al final del juego si escogías el camino malo por decirlo así podías tener sexo con la antagonista entonces era algo sumamente fuerte y puede ser que en un futuro lo tengamos ya que también si recuerdan Trevor pues lo que iba haciendo en el modo historia si ustedes dejaban la escena el personaje tú lo encontrabas por primera vez a Trevor dentro de la historia teniendo sexo entonces puede ser algo que se incluya como un nuevo minijuego es muy posible yo creo que eso sí cabe dentro las posibilidades más que las posibilidades de que yo que sé Grand Theft Auto la gana en Europa o que simplemente Grand Theft Auto tenga niños esto es algo que sí puede ocurrir y tal vez regrese porque lo han incluido poco a poco en los Grand Theft Autos y solo lo incluyen como una escena pero tal vez en un futuro venga como una futura acción así que chavos díganos ustedes qué opinan de esto si quieren hacerme más preguntas de este estilo háganmelas la verdad no les voy a hacer el feo lo más que puedo hacer es que la lea y que diga ah pues no sé o simplemente no sé sería cosa de que me dejaran alguna pregunta curiosa y se las respondo en un futuro de hecho me gustaría hacer alguna serie de preguntas así de Grand Theft Auto no sé me llama la atención pero bueno chavos ustedes saben a qué me refiero espero les haya gustado este video no olviden dejar su like y sin más que decir me despido adiós y y Gracias por ver el video.